Por ahí, unos alumnos del CBT 103 van a desarrollar una conferencia, una plática con ustedes referente a valores y talentos. Por ahí es una información importante que ustedes deben de conocer. Es una práctica que ellos van a realizar un servicio, una actividad de su escuela, pero para esto, ellos necesitaron estudiar y estudiar para exponerles a ustedes el tema. Y van a estar el día de hoy, la alumna, Dani, ¿quién es joven? Daniel. Daniel. Vamos a poner mucha atención. Aquí va a estar el maestro Roberto y vamos a estar aquí. Sí. Muchas gracias a mi presentador, a la invitada de honor al maestro Roberto y al público general. Bueno, primero que nada, les vengo a compartir una presentación sobre un modelo de valores para la prosperidad y la paz. Primero les voy a conceptualizar la palabra centro. ¿Alguien sabe qué significa centro? ¿No? Bueno, centro es un punto de reunión donde las personas se unen con un interés. ¿Alguien sabe qué es un valor? Bueno, valores son características positivas de las personas. ¿Y alguien sabe qué es un talento? ¿No? Bueno, un talento es una virtud que todas las personas tienen. Bueno, este modelo viene en torno al ser humano y es sobre la prosperidad y la paz. En estos años no hemos hecho un buen trabajo, ya que ahora existen muchos problemas sociales como la delincuencia, la obesidad, la contaminación. Y pues tenemos que hacer un buen trabajo multiplicando nuestro conocimiento para que tengamos así, para que podamos desarrollar el 100% de nuestros conocimientos. Nosotros, del 100% de nuestros conocimientos, que es lo que realmente ya sabemos. ¿Me puedes decir del 100% cuánto conoces? ¿No? Bueno, yo me considero que tengo un 5% de los conocimientos que debo de tener. Por eso tenemos que sumar, tenemos que tener más capacitación para que todos tengamos mejores conocimientos. Esto lo tenemos que implementar en las familias, las escuelas, las colonias, empresas y gobiernos, para que sí compartamos nuestros conocimientos con otras personas y les sea de ayuda. Esto nos va a dar como resultado una sociedad en donde ya no exista delincuencia, en donde todos tengamos una mejor vida, con prosperidad y paz. Este modelo está sostenido por la filosofía. ¿Alguien sabe qué es filosofía? ¿No? Bueno, la filosofía es el amor del conocimiento. Y el conocimiento más importante es el de nosotros mismos. Bueno, les voy a... Estos, los valores que tenemos se dividen en estos que están aquí, en valores morales, sociales y atrevimiento, culturales, de talento y económicos. Primero que nada, los valores morales son los que tenemos ya nosotros mismos, como los de respeto, los básicos, los que hemos aprendido de nuestros padres y de las personas que nos rodean. Los valores sociales son los que están escritos en la constitución, los que vienen en las leyes, en los reglamentos, en las normas y por eso tenemos que obedecerlos. Los de atrevimiento son los que nos hacen mejores personas, los que nos ayudan a alcanzar nuestros sueños. los culturales son todas las culturas, todas las... Todas las culturas que tenemos aquí en México. Y los de talento son todos los que nos hacen aprendizaje a otras personas. Los económicos son los bienes materiales que tenemos. Les voy a mostrar los valores que forman este modelo. El primer valor es el de los sueños. Para poder hacer... Bueno, primero tenemos que tener un sueño fundamentalmente para poder hacer otras cosas. ¿Me puedes decir cuál es tu sueño? Sí, como tú. Para ser famoso, primero tienes que estudiar otra carrera sobre comunicación y todo eso. Después, el valor número dos es el de identidad. Primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, nuestros defectos y virtudes y querernos tal y como somos. Entre el valor dos y el valor dos existe un espacio que puede ser pequeño, grande o mediano. Eso depende de nosotros mismos. Si queremos alcanzar una meta pequeña como sea el mejor de la clase, o mediana, ser del mejor de la escuela, o grande, ser del mejor del mundo. Eso depende de nosotros mismos. Esto lo podemos sustituir, por así decirlo, por una escalera. Tenemos que ir escalón por escalón para poder alcanzar todos nuestros sueños. Esta escalera está conformada por dos barras que sostienen cada escalón. La primera es el valor número tres, que es de la productividad. Esto significa que tenemos que implementar, aprovechar nuestro tiempo e invertirlo en cosas buenas. Y la segunda es la competitividad. Tenemos que ser competitivos, no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados, con solo una idea. Si nosotros tenemos un seis y nuestro compañero un diez, pues ¿por qué no alcanzarlo y ser mejor que él? El quinto valor es el de la prosperidad. Que es tener todos nuestros sueños alcanzados y que ya estemos con el sexto valor, que es la paz. Donde ya no tengamos que preocuparnos por nada y que ya no haya problemas. Bueno, para poder soñar, primero tenemos que saber el significado de soñar. ¿Qué es soñar? ¿Cuál es el objetivo de soñar? ¿Cuál es nuestro sueño familiar? Si alguna vez queremos tener hijos o no. ¿Cuál es el sueño educativo? ¿Qué queremos estudiar? ¿Qué carrera? ¿Cuál es nuestro sueño final? Si ya podemos alcanzarlo. Para poder saber nuestra identidad, tenemos que hacernos las preguntas de ¿quiénes somos? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Cuál es mi ideal? ¿Cuál es mi política de vida? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuál es mi meta? Bueno, estas son las estrategias secciones de formación humana. Tenemos primero que nada a aprender a escucharnos a nosotros mismos y a escuchar a las demás personas. Tenemos que aprender a aprender a que se nos quede todo lo que nos enseñan nuestros maestros. Tenemos que aprender a crear el hábito de la lectura para que después de nos sea más fácil leer los libros. Tenemos que aprender a planear, organizar, dirigir y darle seguimiento a nuestra vida. Tenemos que aprender a comunicarnos con las demás personas, ya sea escritamente o oral. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Esto es muy importante, ya que si nosotros implementamos los valores pero tenemos un mundo lleno de basura, pues eso nos va a generar un gran problema. Así que eso no sería acabar con los problemas sociales. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Tenemos que aprender a utilizar las tecnologías, a trabajar en equipo. Eso es muy importante, ya que si nosotros trabajamos en una empresa algún día, y no tenemos que trabajar en equipo, pues no vamos a llegar a ningún lado. Así luego, no haciéndolo. Tenemos que aprovechar el tiempo a invertirlo. Por ejemplo, yo ahorita estoy aprovechando el tiempo compartiéndoles esta conferencia y no malgastándolo en otras cosas para que ustedes sean unas personas de valores. Tenemos que aprender a servir estrategias y acciones de habilidades humanas. Bueno, la primera es aprender a hablar público. Esto nos va a servir a que después ya no tengamos pena de nada y podamos exponer cualquier materia sin necesidad de voltear a ver la presentación o algún papel. Tenemos que aprender a redactar. Si alguien quiere ser escritor, pues primero tiene que aprender a redactar para que les sea más fácil escribir los libros. Tenemos que aprender a ser líderes. Primero, antes de ser líderes tenemos que aprender a trabajar en equipo, como lo dije anteriormente. Si no sabemos eso, pues no vamos a poder dirigir a las personas. Tenemos que aprender a ser creativos e innovadores. A hacer nuevas cosas y no quedarnos siempre en nuestra burbuja. Tenemos que aprender a ser empresario, a ser mentor para compartir nuestros conocimientos con otras personas. A ser promotor, a desarrollar los talentos artísticos y los deportivos y hablar otros idiomas. Bueno, aquí viene esta pregunta. ¿En dónde debe iniciar la prosperidad? ¿Le puedes decir en dónde cree? No sabe. ¿Alguien sabe en dónde debe iniciar la prosperidad? ¿No? Bueno, la prosperidad debe iniciar en las familias. Aquí podemos ver una imagen de mi mentor, el doctor Ana Vizcausa, y esta es su familia. Él dice que su familia va más próspera, pero yo creo que mi familia va más próspera. Aquí podemos ver una nota de nuestro gobernador que quiere rescatar los valores familiares. Y otra donde convoca promedio de valores entre la juventud. Y esto debe continuar en las escuelas, en las colonias, en las empresas y en los gobiernos. Esta es una lista, y el lugar que ocupa México en la prosperidad inicialmente es el número 21, y en América es el número 3. Y en la paz ocupa México el 142 y Tamaripas el 16, por debajo de Yucatán, de Nayarit, de Tlaxcala, de Hidalgo. Bueno, la prosperidad y la paz no se miden por las intenciones, no por los resultados. Yo ahorita les estoy impartiendo esta conferencia, pero no me voy a matar con esto, sino por los resultados que ustedes, que tengan ustedes, que ustedes implementen los valores en casa, con sus compañeros, que aprendan a respetar a las personas y a sus papás, que sean responsables con sus tareas, que no se les olviden. En este modelo formamos a niños cantantes, compositores, formamos mentores, promotores humanistas, damos prácticas de conferencias, maestros de ceremonia, damos capacitaciones en las escuelas, en las colonias. Capacitación a los empresarios, a los gobernantes, en las escuelas hogares. Dimos capacitación en la cárcel para que sepan lo importante que son los valores. Dimos capacitación a los colegios de profesionistas, a los escuelos rotarios, a diversos sectores. Y estas son algunas de las personas que nos ayudaron a compartir esta presentación. Dimos una presentación en el Centro Comercial de Altama, a los directores de los medios de comunicación, a la Sociedad de Medios de Comunicación, organizamos congresos, diplomados, organizamos normamentos del verano porque si a alguien les interesa. Bueno, para esto, si quieren ir, los invito al CBT 103. Todos los sábados pueden ir con sus padres de 10 de la mañana a 2 de la tarde y ahí hay muchos clubs para que ustedes hagan lo que les gusta. Organizamos torneos de fútbol de valores, organizamos festivales de vida de las madres y del padre, festivales de la independencia y de la revolución mexicana, con cursos de guitarra y de la interpretación de canto inédita, integramos coros, rondallas, grupos musicales y mariachis, firmamos compromisos, construimos una lotería de conocimiento y valores, y es un juego de mesa que se llama la gran carrera de valores y virtudes. Hemos compuesto 17 canciones, entre ellas la aventura en la familia, el control de tu vida, los valores en la vida. Hemos recibido varios reconocimientos. Bueno, número uno, ¿me puedes ayudar a leer las galletas en rojo? Por favor. Integrar a los miembros de todos los sectores para capacitarlos y trabajar en equipo, para poder regresar todos los valores que hemos perdido en los últimos años. Número dos, ¿me puedes ayudar a leer las galletas en rojo, por favor? Instalar para desarrollar. ¿Pero qué tenemos que instalar? Tenemos que instalar el Centro de Valores y de Talentos, para que los participantes puedan desarrollarse en los siguientes clubes, que es conferencista, para que sean escritores de música, de ajedrez, para que aprendan a resolver cubos rubik, de deporte, de magia y de muchas otras cosas más. Que, como les dije, pueden ir todos los trabajos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hasta el X103, para que se unan a uno de tus clubes. Los invitamos a instalar más Centro de Valores y de Talentos. El primer Centro de Valores y de Talentos está en el 103, como ya les dije, y el segundo está en la primaria de la profesora de LX de Barajas. Número tres, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Organizar para dar a conocer el modelo. Bueno, tenemos que organizar exposiciones, festivales, conferencias, para dar a conocer nuestro modelo y que nos permita tener una mejor vida. Número cuatro, ¿me puedes ayudar? Apoyar a la ONU. Bueno, tenemos que apoyar a la ONU con todos sus programas, porque ahorita está uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esto es para acabar con los problemas sociales. Número cinco, ¿me ayudas? Certificar los Centros de Valores y de Talentos. Esto es para tener la ciudad de nuestros sueños. ¡Guau! ¿Cómo era el escribimiento del modelo? Pues aquí podemos observar la vida mía de Maslow, y en nuestra base va a estar quiénes somos nosotros, nuestra misión y cuáles son nuestros sueños. Después sigue la política y los valores que vamos a implementar, los propósitos y las metas que es lo siguiente, y después las estrategias y acciones que vamos a hacer para resolver nuestros sueños. Y al final son los resultados que vamos a obtener sobre esas acciones. Estos son los alumnos empresarios con valores. Profesionistas, maestros, escritores, consultores con valores, mentores con valores, una familia con valores, organizaciones de la sociedad civil con valores, y esto es en memoria a las personas que ayudaron a que este modelo fuera posible. Bueno, los invitamos a que se unan todos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el 7103, pueden ir con sus padres o con algún vecino o amigo que quiera acompañarlos para que se unan a alguno de sus clubes, si les gusta el fútbol, si les gusta realizar tubos rubrics o si les gusta tocar algún instrumento, guitarra, batería, bueno, pues los esperamos ahí. Gracias. Construyendo juntos un tamborismo de valores. Gracias.